Tengo que irme Tengo que encontrar Otro paisaje en otro lugar Costumbres nuevas que me asombrarán Lengua extranjera que me aturdirá Adiós a mi padre Cuando va a pescar Adiós a mis hijos No verlos jugar De ti que te amo Voy a extrañar Soñando tu pecho Tu forma de amar Quizá en mis cartas Pueda contar De mis triunfos De mi soledad Mis manos fuertes Me defenderán Porque mi tierra No las puedo usar Porque mi tierra No las puedo usar Porque en mi tierra No las puedo usar Porque en mi tierra No las puedo usar No las puedo usar No las puedo usar